¿Cómo están Embarados? ¿Cómo está la King con Armin? ¿Cómo están Pantuflexos, Cristalitos, Zappiners? ¿Cómo están los Fefitos? Oye, tenemos programa hoy a las 22 horas, feriado. Muchos se echaron al pollo de Santiago, sobre todo. Pero hay temas, ¿ah? Palestino ayer, más allá del empate con el DIM, mostró un camino de lo que se puede hacer en el fútbol chileno. De cómo proteger el espectáculo. Fecha importante, entramos en tierra derecha en el campeonato. Colo Colo frente a Coquimbo. Universidad de Chile que enfrenta a O'Higgins. O'Higgins que se viene cayendo. Católica que cierra con Audax y abajo, un par de finales impresionantes. Por ejemplo, Copiapó o Huachipato. Mil millones de dólares por Vinicius. Eso habrían ofrecido los árabes. Algunos dicen que sumo. Para tapar lo que... La contratación de Julián Álvarez por parte del Atlético. Pero así están... Así están funcionando el fútbol a alto nivel. Con esas cifras dementes, dementes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es bien curioso, ¿ah? Es muy curioso. Hay un detalle... Con respecto al tema de... Del arbitraje que le salió mal a la NFP. La deuda de 37 millones de dólares... Con... Con el canal del fútbol. Bueno... Me voy a contar algo de la noche. Algo inquietante. Y que... Indica una vez más... Que en vez de arreglar las cosas... Siempre se puede empeorar. El último empeorador. Le podríamos decir a Pablo Milán. Nos vemos. A las 22 horas. Con Cúlbet y Mercado Pago. Chao, cristalitos. Aprovechen el día freado. Caminen. Tomen aire o tomen smog. Tomen lo que quieran. Nos vemos. 10 de la noche.